No te asustes, pero, según el sello estadounidense de BTS, Geffen Records, algo llegará pronto. Actualmente, los fanáticos no están seguros si Geffen Records se refiere al próximo concierto de BTS Jet to Come In Busan programado para el 15 de octubre a las 6 p.m. KST. Se espera que un concierto que promueve la candidatura de la ciudad de Busan como ciudad anfitriona de la Exposición Mundial 2030, Jet to Come In Busan, sea un evento de escala masiva, atrayendo a unos 60.000 asistentes al concierto en la ciudad principal en persona en el Busan Asiat Main Stadium, así como muchos otros fanáticos de todo el mundo que sintonizarán en línea. Por ahora, los fanáticos tendrán que visitar el sitio web oficial de BTS en Estados Unidos, que actualmente está en construcción, a continuación y suscribirse al boletín del grupo mientras esperan más detalles sobre qué es exactamente próximamente. Anteriormente, los informes financieros de Evil Abels indicaron que dos miembros de BTS planeaban lanzar álbumes en solitario para fines de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!